¡Mira, mira, mira! ¡Un koala, un koala, un koala! ¡Ay, qué cosa más linda! Mi animal favorito de todos los tiempos siempre ha sido el elefante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué nos pueden mostrar que no sea animales? Realmente yo no sé. Yo pienso que lo que les voy a mostrar son animales, va a ser un blog, va a ser lo más interesante posible, pero la que les va a decir los detalles de todo lo que se pueden encontrar. Allá adentro va a ser Jessica, que es la que hace la investigación mejor que yo, así que escúchenla. Bueno, básicamente vamos a estar recorriendo el zoológico de Tampa, que está sumamente bien votado y pues está dividido en varias áreas principales, como es el área asiática, la africana, el área típica de Florida y muchísimas actividades para los niños, actividades para tener contacto con los animalitos. Hay un montón, un montón de variedad. Pero no se lo cuente, no se lo cuente, no se lo cuente todo, no se lo cuente todo porque todo lo van a estar viendo en este vídeo a continuación. Así que no se vayan, que esto se pone bien caliente y súper interesante. Ok, miren, esta especie de cocodrilo que ustedes ven ahí es una especie traída de la India y el Nepal. Es una especie que casi se extingue en 1970, pero lo han podido traer aquí al zoológico de Tampa y con la ayuda de muchos especialistas han podido levantar la especie de algún modo y lograr que estos extraños cocodrilos no se extingan como se estaban extinguiendo en la década de los 70. Y miren, aquí entendemos por allá, es una lástima que a esta hora esté durmiendo. Bueno, de hecho son como las tres y pico, ya es hora de que se despertara para que nos diera un saludito, pero bueno, nada, parece que quiere seguir durmiendo, hemos estado un ratico aquí esperando para ver si lo veíamos caminando, pero vamos a tener que seguir porque el hombre no se quiere despertar para nadie. Y quién sabe cómo se llama este socio, vamos, 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 déjenmelo en los comentarios, no tengo la menor idea, puedo leer el cartel pero estaría haciendo trampa. Quiero que ustedes me digan quién es este socio, a qué raza pertenece, es un monito por supuesto, pero qué tipo de raza es, de dónde proviene, vamos, vamos mis biólogos, mis biólogos de YouTube. Y bueno, el hombre se despertó, señores, yo pensaba que iba a estar dormido, pero no, miren, 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 se acaba de despertar. Bueno, para que se vayan ubicando en el recorrido de este video, el zoológico está dividido en unas 5 o 6 áreas, siendo las principales África, Asia, Florida y pues otras áreas especiales que iremos conociendo a medida que pase el video. Bueno, y vamos a entrar ahora a la parte de África, se supone que esta es la parte más emocionante del zoológico, vamos a ver si hace mérito a su nombre y vamos a ver qué nos encontramos y qué animales tan exóticos nos encontramos adentro. Los pingüinos, como son uno de mis animalitos preferidos, les quiero comentar que estos en específico pueden sumergirse hasta 210 por debajo del agua y duran varios minutos. Además, alcanzan velocidades de hasta 12 millas por hora, así que bastante impresionante, ¿no? Si ustedes quieren saber realmente cuál es mi animal favorito de toda la vida, son los elefantes, unos seres súper, súper inteligentes, familiares, que cuidan de su familia, incluso siendo abuelos y bisabuelos, todavía están pendientes de sus bisnietos. Es un animal realmente fabuloso que deberíamos aprender mucho de ellos. Otro día les hago la historia completa, pero ahora mismo vamos a disfrutar un poquitico de algunas tomas. Otra de las cosas interesantes que tiene este zoológico, que no es solo zoológico, también es como un pequeño parque de diversiones donde los niños pueden venir aquí a disfrutar. Nosotros no vamos a ir a este lugar específicamente ahora, porque el niño de nosotros está muy chiquitico y nosotros estamos muy viejos para montarnos los caballitos. Pero bueno, para que lo sepan, que tienen aquí también un parque de diversiones donde pueden disfrutar con los más pequeños. Bueno, caballeros, y miren esto qué cosa más interesante. Aquellos monitos de allá se han puesto como unos cartones arriba para que el agua de la cascada no les caiga encima. Para que ustedes vean qué inteligencia pueden tener estos lindos animalitos. Yesi, y una de las cosas que he notado en este zoológico, a pesar de que no me lo esperaba, es que no hace tanto calor. Porque el carro estaba marcando 95 grados Fahrenheit y parece que hay como una especie de microclima aquí adentro con las plantas. Que aunque hay un poquito de calor, no es que haya frío ni mucho menos, pero no hace tanto calor, ¿verdad? Sí, realmente lo puedes recorrer, o sea, no te vas como que a desmayar acá, porque sí se siente como una brisita, pero igual el calorcito tú también lo sientes. Es que imagínense ella, mira, enséñale, mira esto lo que ella se puso para venir al zoológico, una camisa de manga larga. Pero bueno, por suerte, otra de las cosas que hemos visto por aquí son los ventiladores que hay en muchos lugares, que ayudan mucho también a que la temperatura refresque bastante. Entonces, seguimos el recorrido. Ok, bueno, mira, la siguiente área que vamos a visitar va a ser Florida. La estábamos dejando, no para el final, pero casi para el final, porque es un área, es que nosotros vivimos en Florida. No sé por qué nosotros venimos aquí al zoológico a ver Florida, que no es tan exótico para nosotros específicamente, pero para ustedes sí puede que lo sea. Bueno, pero siempre es interesante conocer un poquitico más del área donde uno vive. Y el video no es para nosotros, el video es para ustedes, por ende, vamos allá, vamos a ver Florida. Señores, pasó algo increíble, algo que realmente no nos esperábamos. Entramos a un lugar que está en el área de Florida y encontramos como un mini acuario aquí adentro, que realmente para nada esperábamos que nos fuéramos a encontrar aquí en el zoológico. Así que disfruten las imágenes tan espectaculares que sacamos aquí. Mira, 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 un koala, un koala, un koala. Ay, qué cosa más linda. Qué buena impresión nos ha dado este zoológico Incluso mucho más que el de Miami Porque nosotros estuvimos en el zoológico de Miami Y aunque es mucho más grande que este El espacio aquí en Tampa está mucho mejor aprovechado Que en Miami, tú no crees lo mismo, voy a decir Sí, no, definitivamente en cada área hay tanto por hacer Porque no solamente conoces a los animales endémicos de esa región Sino que también tienes actividades de contacto, fotos, actividades para los niños Parque de diversiones En cada espacio hay algo que hacer, algo que tomar O sea, realmente te insertas en esa región Tremendo trabajo que ha hecho Tampa Súper, súper, súper buen trabajo que ha hecho Tampa con este zoológico Estamos muy orgullosos de vivir en esta ciudad Y por supuesto, mira, en todo el tiempo que nosotros habíamos vivido en esta ciudad Nunca habíamos venido acá Nunca habíamos tomado ningún vídeo Ni ninguna foto de este lugar Pero hemos quedado muy impresionados Como les decía Y se los aconsejo muchísimo Si van a venir a Tampa Uno de los lugares que tienen que venir Sí o sí Es este zoológico Bueno caballeros Nada, esto ha sido todo por hoy Muy contentos de que se hayan quedado hasta el final con nosotros Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.